Viernes 13, parte 9, Jason se va al infierno, quien no recuerda este film bastante absurdo y tonto que la verdad fue una de las pésimas películas de esta saga, y bueno, en el 2001 sale otra película que se llama Jason X, el mal cambió su rostro, bueno que pudiera ser la décima parte de la saga, la verdad también resultó una mierda y obviamente tuvo que estar en esta sección que es lo peor de lo peor, pues comenzamos. Quiero recordarles a todos que esta película es una vil copia al Duene Maldito 4, que también se desarrolla la trama en el espacio, la trama nos cuenta que Jason Borges es congelado, incluso despertado por unos adolescentes que están en una nave espacial, donde el asesino hace una masacre, después de una gran matanza, un androide destruye a Jason, obviamente el asesino cae sobre una máquina del futuro que puede reconstruir cosas, haciendo que el asesino sea mejorado y pareciendo un robot de Power Rangers. Aunque no me lo crean de esta misma hipnosis, también sacaron algunos cómics para vender, aunque la verdad la mayoría no son buenos, pero sí interesantes. No me gustó la banda sonora, es diferente a todo lo que vimos en la saga también, la trama me molesta mucho, las actuaciones son muy pésimas, no aportan nada, el que aporta mucho es Ken Hodder, que hace como Jason, ya que creo que él es el mejor actor de Jason que podemos encontrar, y digamos que los efectos tampoco no son la gran cosa, son los mismos que vamos a ver para las siguientes películas que van a salir de esta saga. Otro punto a destacar es que el actor que interpreta a Jason, o sea Ken Hodder, no parpadea ni una sola vez en el film, por lo cual hace más temible al personaje, y bueno, como les decía de este film, no era gran cosa la verdad, ni les recomiendo verla. A mí me llamó la atención el póster, aunque la verdad cuando me di más cuenta que Jason está en el espacio, fue un shock, y me lograron con esto a la saga. Poco tiempo después el personaje de Jason Borges, incluyendo a la saga de Vietnam 13, fue olvidada y nadie se recordaba de él, incluso ni les importaba, y bueno, planearon algo para que esto vuelva a resucitar. Entonces en el 2003 sacan un crossover con Freddy Krueger, y en el 2009 llega el remake de la saga. Bueno gente, terminamos con el video de hoy, espero que te haya gustado, que te haya mantenido entretenido, que sepas a veces un poco más sobre este tema, y presupuestas que haya, yo precisamente les traigo. Bueno, me apoyarás mucho en suscribirte a mi canal, dándole like y compartiendo este video en tus redes sociales. Me despido, chao. Pelividos, oficia, suscríbete. Bye.